Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Él es mi amigo de hoy. Oye Juanito, ven conmigo. ¿Para dónde vas? A la película. ¿Cuál película? Esa película mala, pero no digas nada mamá. No tengo miedo. No, miedoso. Cuidado mis ojitos al mirar. Cuidado mis ojitos al mirar. Porque Dios arriba está y a todos mirarán. Cuidado mis ojitos al mirar. Ándale, apúrate mano. Vámonos a la escuela. No, no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque esa maestra es muy, muy... No, no lo digas. Pero ella es tan, tan... No, no, no. Cuidado mi boquita al hablar. Cuidado mi boquita al hablar. Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mi boquita al hablar. Oye, Panchito, ¿quieres oír un chiste? No. ¿No quieres oír un chiste? No, porque se enoja mi mamá. Pero es un chiste muy chistoso que me dijo. Ay, no. Sí, sí, ven conmigo. Te voy a decir. Cuidado mis oídos al oír. Cuidado mis oídos al oír. Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mis oídos al oír. ¡Mira qué bonitas manzanas! ¿Pero no tienes dinero? No tengo mano. Vamos a robarla. ¿A robarla? Sí, no nos está mirando. Cuidado mis oídos al oír. No. Cuidado mis oídos al tocar. Cuidado mis oídos al oír. Porque Dios arriba está y todo mirará. Cuidado mis oídos al oír. Cuidado mis oídos al oír. No vamos a la escuela, Panchito. Vamos a ir al parque. ¿Al parque? Sí, porque no me gusta la escuela dominical. No, mano. Vámonos a la escuela dominical ¿Por qué? Cuidado mis piecitos al andar Cuidado mis piecitos al andar Porque Dios arriba está y Él me mirará Cuidado mis piecitos al andar Diosito vive mi corazón Diosito vive mi corazón Diosito vive mi corazón Él es mi amigo viejón Me lavo mis manitas con agua y con jabón Me las presento a Cristo en humilde oración Mucho cuidadito, mira dónde vas Oír la voz de Cristo en humilde oración Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Él es mi amigo mejor Vamos chicos, vamos que te va el tren, vamos Vengan todos, suban todos arriba, vamos ¿Voy a ir yo? Sí, dale, vamos, vamos a ir ¿Y papá, mi mamá? Todo, 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 todo Todo, vamos, arriba todo, vamos O entrar en el tren de la salvación Que al cielo nos llevará El boleto toma que Jesús te quiere dar Oh qué bueno, no hay nada que pagar Pi, 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 suena el pito Chu, 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 responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Pi, 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 suena el pito ¡Lo vamos! Chu, 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 responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Viper, yo, yo no puedo ir Sí, que podés venir, vamos ¿Cómo no vas a poder venir? No puedo, no tengo plata No se necesita plata, vos también Uy, qué bueno, qué bueno, vamos Último aviso Se va el tren de la salvación Pero yo no tengo boleto ¿Cómo, Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? Sí Entonces sos salvo Ese es el boleto, ¡vá! ¡Vá, vá, 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 vá O entrar en el tren de la salvación Que al cielo nos llevará El boleto toma Que Jesús te quiere dar ¡Oh, qué bueno! No hay nada que pagar ¡Uy, todos los que somos! Pi, 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 suena el pito Chu, 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 responde el tren Bueno, llevan a mi marito Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación ¡Mirá, mirá, yo, Capi, Capi, mamá! Pi, 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 suena el pito ¡Mira qué comodoro! Chu, 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 responde el tren ¡Sí, Capi, que para vos también! ¡Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación! ¡Aún hay lugar, grita el guarda ¡En este tren de la salvación! ¡Aún hay lugar, grita el guarda ¡Uy, qué bueno! En este tren de la salvación ¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar ¡Y vamos a levantar las banderas de amor! ¡Y que todos las vean! En mi corazón no hay banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor ¡Banderas de amor, banderas de amor! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean las altas más arriba! ¡Que todos vean que Cristo ya vive en mí! ¡Sigue la alegría! ¡Sonrían! ¡Que todos vean que Cristo ya vive en mí! ¡Hasta las más arriba, que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean las altas más arriba! ¡Que todos vean que Cristo ya vive en mí! ¡Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo ¡Un, dos, un! En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí Al chalas más arriba que todos vean Que todos vean Al chalas más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí Es que Cristo ya vive en mí Es que Cristo ya vive Es que Cristo ya vive en mí Es mí Hola amigos Quiero invitarlos a la gran carrera entre la Tortuga Constanza y Doña Liebre ¿Quién ganará? La Tortuga Constanza es lenta Pero muy firme va Hace como dice la Biblia Con constancia ganarás Amigos Amigos La Tortuga Constanza no podrá ganarle Pobre Tortugina Esta es una carrera imposible Imposible Doña Liebre desató a sus amigos A una carrera en el bosque Aunque nadie se atrevió Pues ella es muy veloz Pues ella es muy veloz Constanza la Tortuga aceptó Que justo dijo Doña Liebre Ganaré fácilmente Pero igual la carrera comenzó Y la Tortuga Constanza es lenta Y ya se quedó atrás Así como dice la Biblia Con constancia ganarás la carrera Amigos Amigos Ahí va la Tortuga Y allí pasó la Liebre Pobre Tortuguita Que no atrás No, no, no va a ganar Doña Liebre se durmió Una cita Porque le sobraba el tiempo Y cuando despertó A constancia no la vio Entonces mucho se rió ¡Ho! ¡Ho! Todavía no me ha alcanzado A pesar de qué ventaja yo le he dado Ahora corro y ya voy a ganar La Tortuga Constanza es lenta Pero ya está por llegar Esto como dice la Biblia Con constancia ganarás la carrera Doña Liebre corre, 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 corre Acelera hacia la meta Doña Liebre corre, corre Pero cuando llega Se lleva una sorpresa La Tortuga Constanza ya llegó Antes que ella y la meta ya cruzó La Tortuga Constanza ya ganó ¡Increíble! Amigos y amigas La Tortuga Constanza es la ganadora La Tortuga Constanza hizo así Como dice la Biblia Con constancia ganarás Hizo así como dice la Biblia Con constancia la carrera ganarás ¿Y eso es todo amigos? Un cuerpo alentio, alentio, alentio Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan, y llevaba carne Porque Dios se los mandó Y una viejecita juntando su leñita Cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina Que nunca se le acabó Un cuerpo alentio, alentio, alentio Un cuerpo alentio, alentio, alentio Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan, y llevaba carne Y llevaba carne Porque Dios se los mandó Y una viejecita juntando su leñita Cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina Que nunca se le acabó Yo soy Superman Y puedo ver a través de las paredes Y yo, y yo soy Spiderman El hombre araña Y te atraparé con mi telaraña Piper, Piper ¿Hay, hay héroes? ¿En la Biblia? Claro que sí Y estos son de verdad Escuchen Sansón era un gigante Así, así, así Tenía unos brazotes Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a atacar Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Pam, pam, pam Sansón los derrotó ¿Qué tenían estos héroes? ¡Superpoderes! Tenían ojos biónicos Tela de araña especial No, chicos Tenían fe en Dios Daniel era un profeta Así, así, así Él lo graba tres veces Así, así, así Y cuando los leones Lo quisieron comer Pum, pum, pum Y pam, pam, pam A Daniel Dios lo protegió Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam A Daniel nada le pasó ¿Cuál poder usó Daniel Para que los leones no lo coman? El poder de la oración Floki Ah, él hablaba con Dios ¡Claro! Y ese era un patriarca Así, así, así Guiaba a mucha gente Así, así, así Y cuando el Marroco No pudieron cruzar Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam El Marroco se abrió Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam El Marroco se abrió ¿Qué es un patriarca? ¿Sabés loca? No, no sé qué Es un héroe como Moisés Que guió al pueblo en el desierto Sansón era un gigante Así, así, así Tenía unos brazotes Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a atacar Y pum, 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 pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam asmón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Sansón los derrotó Uy, ahora yo voy a ser como Sansón Y yo como el superhéroe de Dañele Y ahora yo voy a llorar Y de estar súper floppy. Al patito Juan le regalaron un libro de cuentos para que aprenda a leer. Él se puso muy contento y estuvo practicando toda la tarde para leer mejor. Cuac, cuac. La fa... familia de los pollitos... di... tía... Patito, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro que me regaló mi madre. A ver, léeme un poquito. El pa... el papá de los pollitos... Uy, no, no, deja. Si quieres, te lo puedo contar en una canción. No, pato, por favor, no cantes. Sí, sí, quiero cantar. No, pato, mirá, floppy, el patito quiere cantar. Quiero cantar, quiero cantar. Pero los patitos no cantan. Sí, floppy, los patitos cantan. ¿Y qué sabes cantar? De mis amigos los pollitos. A ver, quiere escucharte. A ver, amigos los pollitos. Se juntaron a comer. Cocino, mamá gallina. Espagueti. ¡Mmm! ¡Rico, eh! Pío, 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 se escucha su voz. Pío, 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 qué felices son. Pío, 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 los pollitos en familia. Muy temprano papi gallo. Hoy los fue a despertar. Para llevar a sus hijos a estudiar. Pío, 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 se escucha su voz. Pío, 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 qué felices son. Pío, 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 los pollitos en familia. La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos es feliz. La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos es feliz. ¡Pac, pac! Vipe, vipe, ven y a escuchar cómo canta el patito. ¿Qué patito floppy? ¿El patito Juan? ¡Sí, el patito Juan! ¡Pac, pac! Mis amigos los pollitos. Muy contentos. Hoy están. ¡Pac, pac! Vino el abuelo por otro. Y los llevará a pasear. Pío, 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 se escucha su voz. Pío, 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 qué felices son. Pío, 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 los pollitos en familia. La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos es feliz. La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos es feliz. ¡Pac, pac! A los pollitos Dios les regaló una familia. ¡Qué felices son! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Qué linda la familia de los pollitos, Floppy! Ay, sí, pero la nuestra también es muy linda porque está la abuela Raúl. Sí, la abuela Choy. Ay, nosotros somos tres hermanos. Claro, nosotros somos tres. ¿Y ustedes, pato, cuántos son? ¡Cuac, cuac! Yo tengo como treinta hermanos hasta la semana pasada. El pato Donald, el pato Lucas, el patito feo, Tito, Juanito, Juan segundo, Juan tercero, Juan cuarto, Juan quinto, Juan sexto, Juan séptimo, Juan octavo, Juan noveno, Juan décimo. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que hablo yo jugando allá por el PT. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos. Ajá. Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín. ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Sí, yo te lo presté, para que juegues con él. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT. Ajá. A ver, cuéntame más. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos. Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín. Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Sí, yo te lo presté, para que juegues con él. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Sí, yo te lo presté, para que juegues con él. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Uy, Víper, ¿qué vas a cantar ahora? Vamos a cantar. Yo soy un nacido que me ama. A mí también me ama. Claro que sí. Vamos a cantar a todos. Qué bueno, dale, vamos, vamos, vamos. Dale, cantemos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, él me ama, él me ama, sí, con tierno amor. Él me ama, él me ama, su nombre es Jesús. Víper, vos tenés un amigo que te ama. Y yo, vos también, Patito. Y ese amigo se llama Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él te ama, él te ama. Él te ama, sí, con tierno amor. Él te ama, él te ama, su nombre es Jesús. Víper, Víper, aunque a veces me porto mal, ¿él me sigue amando? Claro, él nos ama a todos por igual, pero a él no le gusta que nos portemos mal. ¿Verdito? Ah, o sea, me tengo que portar bien. Por supuesto, tenés que portarte muy bien. Y él me sigue amando. Y él te sigue amando. Bueno. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Él nos ama, él nos ama, él nos ama, sí, con tierno amor. Él nos ama, él nos ama, su nombre es Jesús. Lucas, ¿qué te pasa que estás triste? Sí, ¿por qué? Jesús nos ama a ustedes. Ustedes están recontentos y yo... A vos también te ama, ¿no es cierto, Víper? Claro que sí, a vos también te ama. ¡Mucho, mucho, mucho! Él nos ama, su nombre es Jesús. A ver, a ver, todos juntos, todos juntos. Ahora, a la una, a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, a la seis, a la siete, a la ocho, a la nueve. ¡Chacado! ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra Ilumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra Vamos a ver, chicos. Cantemos todos juntos. ¡Con alegría! Lámpara es a mis pies su palabra Ilumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios En ella solo confío yo La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios En ella solo confío yo La B-I-B-L-I-A Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? La B-I-B-L-I-A Yes, that's the book for me I stand alone on the word of God The B-I-B-L-I-A Lámpara es a mis pies su palabra Ilumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra Lámpara es a mis pies su palabra Soldado Viper Presente mi capitán ¿Usted anda a caballo? No mi capitán ¿Anda en avión? No mi capitán ¿Está en la infantería? No mi capitán ¿Entonces de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús Muy bien entonces Somos soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro Evangelio Ba, 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 ba... Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Soldado Bífer, como hace la artillería, como soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio, como hace la aviación, aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Tengo un perrito que es muy bonito, muy obediente y muy cortés, me da la mano por las mañanas y me pregunta, ¿cómo está usted? Yo le respondo con mucho agrado, querido güero, yo estoy muy bien, porque mi amigo que esté en el cielo, un nuevo día me deja ver. Ay, 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 güero, deja de jugar, ya son las diez de la noche y ya quiero descansar, pero güero, por favor, mañana hay que trabajar, los niños van a la escuela y solo quieres jugar. A este perrito que quiero mucho yo le encargo, pórtate bien, no ladres mucho a las visitas porque me vienen a conocer, Dios hizo al mundo, hizo a los niños y a los perritos también creo, Porque él quiere que disfrutemos de las grandezas que él nos dio Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieren jugar Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieren jugar Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieren jugar Somos la banda del ganador Llegó la hinchada Vengan todos, comienza la fiesta Cantando con bife y con el corazón Somos la banda del ganador Llegó la hinchada Vengan todos, comienza la fiesta Cantando con bife y con el corazón Olé, 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 olé Jesús, Jesús Olé, 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 olé Jesús, Jesús Somos la banda del ganador Llegó la hinchada Vengan todos, comienza la fiesta Cantando con bife y con el corazón Llegó, eh, Jonathan Vení, vení, carlito Vení, que somos linchados Vení, vamos a cantar con bife Vamos, 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 vamos Cante Llegó, listo de mi vida Con mucha alegría En mi corazón ¡Cante todo junto! Sabes Todo lo que siento Yo te llevo adentro En mi corazón Vamos, adelante, adelante Llegó, listo de mi vida Con mucha alegría En mi corazón Sabes Arriba, linchada Todo lo que siento Yo te llevo adentro De mi corazón Olé, 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 olé Jesús, Jesús Olé, 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 olé Jesús, Jesús Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Dar amor es tan fácil De hacer Y cuanto más lo des Más vas a tener Juguemos con ternura En amistad Ante todo Demos amor En cantidad Cantamos Viva, viva, viva Viva el amor 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 Si llevo una sonrisa De amor y amistad A todos llenos De felicidad Y si la regalo Alguien por ahí Muchas más sonrisas Vuelven a mí Cantamos Viva, 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 viva Viva el amor Qué bien Viva, viva, viva Vive el amor Con más amor Viva, viva, viva Vive el amor Viva, 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 vive el amor Amor Los ríos, la lluvia Tic, tic, tic Oye bien a la canción de la lluvia Tic, tic, tic Oye bien a la canción de la lluvia ¿Quién hizo el arco iris? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Tan solo el supremo rey Tic, tic, tic Oye bien a la canción de la lluvia Tic, tic, tic Oye bien a la canción de la lluvia ¿Quién hizo el arco iris? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Lo hizo el supremo rey Que lindas las flores, ¿verdad? Los ríos, miren, las montañas nevadas Las nubes bellas ¿Ustedes creen que todo esto es un resultado de la evolución? No señor, de ninguna manera que no Esto lo hizo el supremo rey Dios Chicos y chicas Hoy, gran concierto De Piper y sus amigos Esta canción Es para decir que te quiero Esta canción Es para decir que te quiero Mira Están los amigos de Piper Te quiero de lo profundo de mi corazón Que la hace fuerte cuando pienso en vos En cada mañana y en cada noche Yo puedo amarte sin ningún reproche Con mis amigos yo hablo de ti Algunos dicen que loco que soy Pero no me importa Tú eres lo mejor Por eso te voy a cantar Esta canción Es para decir que te quiero A ver, a ver, a ver Todos los chicos que vinieron a mi concierto ¡Arriba! ¡Quiero que canten ahora conmigo! ¡Chicos, chicos! ¡Trajeron los instrumentos! Ya no sé cómo decir ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Pero la hace fuerte mi corazón Y cuando no está Te quiero Jesús te quiere Y no puedo evitarlo Esta canción Es para decir que te quiero Esta canción Es para decir que te quiero Yo te digo Yo te digo Que bella mi como vos Eres lo único que quiero Tanto Con mis amigos quiero celebrar Tanto con gente de nosotros Tanto con gente de nosotros Tanto una mano arriba, arriba Con las dos arriba, arriba Saltando y saltando Te decimos que quiero Tanto Esta canción Es para decir que te quiero Esta canción Es para decir que te quiero Uy, Viper ¿Te acordás cuándo es el Día de la Madre? Todos los días es el Día de la Madre, Floppy Claro, claro Porque me ayuda con las tareas A mí me enseñó a hablar Uy, sí, es cierto Me acuerdo cuando me enseñó a caminar ¿Te acordás cuando nos miraba Cuando estábamos enfermos? Sí Qué grande que es mi mamá Me viste nacer Me viste llorar Me viste reír Y también jugar Cuando estoy triste Tú cuidas de mí Y cuando te vas Te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Corro a tus brazos Cierro los ojos Te veo feliz Mamá Siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Dios, gracias por mamá Veo tu amor en cada rincón Y tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo Yo me siento feliz Yo me siento feliz Mamá Siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Te quiero abrazar Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me mirarán a mí Me mirarán a mí Con esta canción Con esta canción Yo te quiero decir Mamucha querida Te amo con el corazón Mamá Tú siempre en mis sueños estás Tú siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me mirarán a mí Mamá Qué linda es mi mamá Yo quiero ser como mamá Mi mami es muy especial Te amo mucho a mi mamá Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a volar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Vamos a cantar Si, si Vamos a reír Vamos a viajar Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Que bonito pensar y saber que nosotros vamos a ir a ese lugar donde Cristo está Él dijo Voy pues a preparar un lugar para todos ustedes Y quiero que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros todos estén En la casa de mi padre, muchas moradas, muchas casitas hay Y si ustedes quieren ir al cielo, pues tienen que seguir a Jesús Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida Si queremos llegar allá, pues vamos a seguirlo a Él Él me dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, la vida y la verdad Él me dijo, yo soy el camino, nadie viene al padre si no es por mí Quiero servir a Cristo, toda, toda mi vida Siempre seguir en su camino, cantarle con alegría Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también le alabaré Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también le alabaré Cuando yo sea grande, quiero andar con Cristo Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también le alabaré Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también le alabaré Y cuando sea grande, también le alabaré Y cuando sea grande, también le alabaré Ella le alabaré Ella le quiere pegar a todos Pero vos decís malas palabras Bueno chicos, no se temen más y escuchen esta canción Cuida tus ojos, cuida tus ojos Cuida tus ojos lo que ven Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Cuida tus oídos, cuida tus oídos lo que oyen Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que oyen Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que oyen Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dicen Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dicen Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dicen Bueno chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo Sí, pedir perdón, ¿no? Sí, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes Y perdoname por haberte pegado, no lo voy a hacer más Bien, y perdoname por haberte dicho todas las cosas malas No voy a escuchar más esa música fea Y tampoco voy a decir malas palabras Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus pies, cuida tus pies donde andan Cuida tus pies, cuida tus pies donde andan Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus pies, cuida tus pies donde andan Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Que hay un Dios de amor que en mi lado está Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Ahora entiendo, tengo que tener cuidado con los ojos Y con la boca Y con los oídos Y también con las manos Y también con los pies Sí, pero los pies, ¿de qué? Y con los pies, tienen que tener cuidado a dónde van ustedes, chicos ¡Ahhh! Saqueo Inspector de pisos Chicos, chicos, ustedes sabían que había un hombre bajito Pero tan bajito, que tuvo que subirse un árbol para ver a Jesús Tan bajito, como mi hermanito Y mi hermanito, que es más bajito que su hermanito Entonces saqueo, era súper bajito Escuche, escuche Un hombre bajito, era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así Le dijo, saqueo Bájate Bájate Apurate Apurate Porque voy a tu casa contigo Lucas, Lucas, ¿no habrá sido un enano? No, un enanito Un hombre bajito era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí Cuando Cristo vino cerca de él, mirando arriba así Le dijo, saqueo Bájate Apurate Apurate Porque voy a tu casa contigo Porque voy a tu casa contigo Un hombre bajito era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así Le dijo, saqueo Bájate Apurate 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 Porque voy a tu casa contigo Lucas, Lucas ¿Y cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Ah, ¿por qué Jesús? Ve todo Lucas ¿Y cómo bajó del árbol? ¿Y cómo se subió? ¿Y el árbol, Lucas? ¿De qué era? ¿De manzana? No, era de saqueo Vuelta, vueltas Ya da mi vida frío y calor Aventuras por descubrir tan llenas de emoción Al andar o al saltar, lo haré cerca de él Me congele o me deshiele, yo le seguiré Confiaré, descansaré, si yo camino junto a él Comprobaré, bien sabré, que todo lo hace por mi bien Y aunque oscurezca, yo me fiaré de él Confiaré, descansaré, y todo lo hace por mi bien Habrá días en que las flores muestren su color Habrá otros en que la lluvia esconderá el sol Ve reír, ve llorar, tiempo siempre habrá Si le busco y siempre le sigo, él me ayudará Confiaré, descansaré, si yo camino junto a él Comprobaré, bien sabré, que todo lo hace por mi bien Y aunque oscurezca, yo me fiaré de él Confiaré, descansaré, descansaré, si yo camino junto a él Comprobaré, bien sabré, que todo lo hace por mi bien Y aunque oscurezca, yo me fiaré de él Confiaré, descansaré, y todo lo hace por mi bien ¡Gracias! 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 Una ranita saltaba por el agua Saltaba, 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 saltaba Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, 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 salta ranita Salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta, ranita, salta, salta, ranita, salta, salta, ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Dios me ama, así lo ha demostrado, un día se hizo hombre por mí Y acercó su luz a mi oscuridad, jamás tendré un amigo mejor Dios me ama, me llama por mi nombre, Él quiere para mí lo mejor Al creer en Él, me da su perdón, Él trae paz a mi corazón Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, y ha dado a su Hijo Jesús Para que aquel que confía en Él, no se pierda y viva por siempre Dios me ama, así lo ha demostrado, un día se hizo hombre por mí Y acercó su luz a mi oscuridad, jamás tendré un amigo mejor Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, y ha dado a su Hijo Jesús Para que aquel que confía en Él, no se pierda y viva por siempre Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, me llama por mi nombre, Él quiere para mí lo mejor Al creer en Él, al creer en Él, al creer en Él, me da su perdón, Él trae paz a mi corazón Porque de tal manera, porque de tal manera, amado Dios al mundo, y ha dado a su Hijo Jesús Para que aquel que confía en Él, no se pierda y viva por siempre No se pierda y viva, no se pierda y viva por siempre Patito, patito, quédate quieto que tenés un mosquito Ay, me doyó Ay, me doyó Ay, hay muchos mosquitos Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano Ay, me pican en la pierna Me pican en el brazo Me pican en la cabeza Me pican en la palma Me pican en la cara Me pican en un pie Al derecho y al revés Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano Me pican en la pierna Me pican en el brazo Me pican en la cabeza Me pican en la palma Me pican en la cara Me pican en un pie Al derecho y al revés ¡Hormiga! ¡A ti no te pican los mosquitos! ¡No! ¡A ti no me pican nada! Porque ella es un insecto También como los mosquitos ¡Ah, claro! Me pican en la espalda Me pican en el dedo Me pican en la nariz Me pican en el cuello ¡Ay! En la mano En la pie En el brazo En la cabeza En la panza En la cara ¡Ah! Al derecho y al revés Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, pican, pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más ¡Hola, abuelo! ¡Hola, voz! ¿Qué se cuenta? Pues mira, yo solo quiero decir una cosa Cuando yo era niño Los niños eran mucho mejores que los de ahora No tenían televisión Ni PlayStation Ni el Internet ese Vamos, que cuando yo era joven Todo era mucho mejor Hombre, pero no se ponga así Eran otros tiempos No, 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 no Los jóvenes de hoy en día No saben nada de nada Si no te contara Venga, abuelo No sea así No sea tan gruñón Tan gruñón Tan gruñón Siempre Además, el show tiene que continuar Pero si todavía no he contado Mis historias de la mili Por lo que digo Por lo que hago Tengo que ser un buen ejemplo Por lo que creo Por lo que amo Tengo que ser un buen ejemplo Que con buen ánimo y pureza Contagie el bien a mis amigos Para que nadie tenga poco mi juventud 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 Tengo poco mi juventud Por lo que digo Por lo que digo Por lo que hago Tengo que ser un buen ejemplo Por lo que creo Por lo que amo Tengo que ser un buen ejemplo Que con buen ánimo y pureza Contagie el bien a mis amigos Para que nadie tenga poco mi juventud ¡Juventud, divino tesoro! En Jesús yo soy la sal de la tierra En Jesús yo soy la sal de la tierra Este sabor nos atrapa porque me lo da Jesús Este sabor nos atrapa porque me lo da Jesús En Jesús yo tengo gozo en mi alma Este sabor nos atrapa porque me lo da Jesús Este gozo no es sacada porque me lo da Jesús La, 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 la En Jesús yo tengo paz en mi alma En Jesús yo tengo paz en mi alma Esta mano se la lava porque me la da Jesús Esta mano se la lava porque me la da Jesús La 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 hey Ahora vamos a contar La historia de Abraham A quien Dios usó para hacer bien A todas las familias de la tierra ¿Cuántas estrellas brillan sobre mí? Llevo ya un mes contando y no lo sé Iba por quince mil y me perdí Y ahora tendré que comenzar otra vez Me ha prometido Dios la multiplicación De tantos hijos como estrellas habrá Yo soy muy viejo ya y de un hijo me nació Si Dios promete mucho ser primero ¿Dónde está? Muy lejos de mi casa yo me fui Porque hace un tiempo Dios me lo pidió Viaja a una nueva tierra Porque allí con esos hijos de Diaregranación Me ha prometido Dios la multiplicación De tantos hijos como estrellas habrá Yo soy muy viejo ya y de un hijo me nació Si Dios promete mucho ser primero ¿Dónde está? Yo soy muy viejo ya y de un hijo me nació Si Dios promete mucho ser primero ¿Dónde está? Yo soy muy viejo ya y de un hijo me nació Pero yo sé que para mi gran Dios Nada difícil habrá Él premiará mi fe y cuando cantaré Algo grande hará Y de la salvación vendrá Uy, mirá a Viper Una hormiguita con una mochila Y se está escapando de la casa Eso, eso no está bien Viper, ¿no? Claro que no está bien Ahora, ahora te voy a contar lo que le pasó La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera la vieron pasar Con el pelo largo Y un lindo collar Y marcando chicles llegó a la ciudad Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera llegó a la ciudad Un brillo, un mosquito La cigarra y yo Cantamos al coro lo que le pasó Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, viajó en un camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y yo no comía por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida en fea condición Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón Regresó a su casa Casa Con mucho temor Temor Su papá corriendo llegó y la abrazó Le dio la bienvenida y también la perdonó Buenísimo Y ella no quería dejar de trabajar Uy, la hormiga propia Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral Porque quieren jugar El pollote ya se fue No se los podrá comer Bailan los pollitos Bailan los pollitos sin parar. Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos salen del corral porque quieren jugar. El coyote ya se fue, no se los podrá comer. Bailan los pollitos de felicidad. Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está moviendo sus alitas y girando sin parar. Bailan los pollitos de felicidad. Bailan los pollitos de felicidad. Bailan los pollitos de felicidad. 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 Los pollitos de Jesús. ¡Muy bien entonces! Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro Evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, antillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. ¡Soldado viper! ¡Sí, mi capital! ¡Como hace la artillería! Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro Evangelio. ¡Como hace la aviación! ¡Muy bien, soldado viper! Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado soy de Jesús! Aunque no soy de la infantería, como hace la caballería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo, con mis ojos puedo observar las maravillas a mi alrededor. ¡Wow! ¡Qué bonitos colores! ¡Mira! ¡Esa nube tiene forma de elefante! tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Con mi lengua puedo probar la rica comida que hace mi mamá. ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto, mami! ¡Te sacaste un diez! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Con mis manos puedo tocar la textura del algodón. ¿Y si hacemos unas figuras con plastilina? ¡Qué padre! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Con mi nariz puedo estornudar y lo importante que es respirar. ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Con mis oídos puedo escuchar la voz de mi maestra cantando en el salón. ¡Maestra! ¡Qué bonita canción! ¡Cántela otra vez! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Fista, gusto, contacto, olfato, oído, sus, cinco sentidos tengo yo. Cinco sentidos tienes tú, olfato y oído. Cinco sentidos tengo yo. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que ahora yo jugando allá por el PT Chávez, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieros cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesucito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si yo te lo presté para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieres cómo se divierten jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesucito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si yo te lo presté para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si yo te lo presté para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Viva, 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 vive el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Dar amor es tan fácil de hacer Y cuanto más lo des, más vas a tener Juguemos con ternura en amistad Ante todo demos amor en cantidad Cantamos Viva, 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 viva el amor 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 Si llevo una sonrisa de amor y amistad A todos llenos de felicidad Y si la regalo a alguien por ahí Muchas más sonrisas vuelven a mí Cantamos Viva, 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 viva el amor ¡Qué bien! Viva, 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 vive el amor Con más almas Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor ¡Amor! ¡Somos la banda del ganador! ¡Llegó la hinchada! ¡Vengan todos! ¡Comienza la fiesta! ¡Cantando con viva y con el corazón! ¡Somos la banda del ganador! ¡Llegó la hinchada! ¡Vengan todos! ¡Comienza la fiesta! ¡Cantando con viva y con el corazón! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Jesú, Jesús! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Jesú, Jesús! ¡Somos la banda del ganador! ¡Llegó la hinchada! ¡Vengan todos! ¡Comienza la fiesta! ¡Cantando con viva y con el corazón! ¡Llegó! ¡Eh! ¡Jonathan! ¡Vení! ¡Vení, Carlito! ¡Vení! ¡Que somos la hinchada! ¡Vení, vamos a cantar con viva! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Canté! Cristo, Cristo de mi vida con otra alegría en mi corazón ¡Canté todo junto! ¡Sabes todo lo que siento! ¡Yo te llevo a dentro del corazón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Todo arriba! ¡Listo de mi vida! ¡Fuente! ¡Vengan todos la alegría en mi corazón ¡Vení, vergüenza! ¡Arriba, chichada! Todo lo que siento yo te llevo adentro de mi corazón Olé, 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 Jesús, Jesús Olé, 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 Jesús, Jesús Saqueo, inspector de pisos Chicos, chicos, ustedes sabían que había un hombre bajito Pero es tan bajito que tuvo que subirse un árbol para ver a Jesús Tan bajito como mi hermanito Y mi hermanito que es más bajito que su hermanito Entonces saqueo era súper bajito Escuchen, escuchen Un hombre bajito era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí Como Cristo vino cerca de él Mirando arriba así Le dijo, saqueo Bájate Bájate Apurate Apurate Porque voy a tu casa contigo Lucas, Lucas, no habrá sido un enano No, un enanito Ah, claro Un hombre bajito era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí Cuando Cristo vino cerca de él Mirando arriba así Le dijo, saqueo Bájate Apurate Apurate Porque voy a tu casa contigo Porque voy a tu casa contigo Un hombre bajito era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí Como Cristo vino cerca de él Mirando arriba así Le dijo, saqueo Bájate Bájate Apurate Apurate Porque voy a tu casa contigo Lucas, Lucas ¿Y cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Ah, ¿por qué Jesús? Ve todo Lucas ¿Y cómo bajó del árbol? ¿Y cómo se subió? ¿Y el árbol, Lucas? ¿De qué era? ¿De manzana? No, era de saqueo ¡Ja, ja, 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 ja! Vengan todos los niños que vamos a cantar Y vamos a levantar las banderas de amor Y que todos las vean En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. ¡Alzarlas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Alzarlas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que Cristo ya vive en mí! Sigue la alegría, sonrían, pero sonrían, tú no te estás riendo, vamos, sonriamos. Y levantemos la bandera de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. ¡Alzarlas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Alzarlas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que Cristo ya vive en mí! Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo. ¡Un, dos, un! En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. ¡Alzarlas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Alzarlas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que Cristo ya vive en mí! ¡Es que Cristo ya vive en mí! ¡Es que Cristo ya vive en mí! ¡En mí! ¡Hola amigos! Quiero invitarlos a la gran carrera entre la Tortuga Constanza y Doña Liebre. ¿Quién ganará? La Tortuga Constanza es lenta, pero muy firme va. Hace como dice la Biblia, con constancia ganará. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡La Tortuga Constanza no podrá ganarle! ¡Pobre Tortugina! ¡Esta es una carrera imposible! ¡Imposible! Doña Liebre desafío a sus amigos a una carrera en el bosque. Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz. Constanza la Tortuga la Tortuga aceptó. ¡Que justo! Dijo Doña Liebre. ¡Ganaré fácilmente! Pero igual la Tortuga, pero igual la Tortuga comenzó. La Tortuga Constanza es lenta y ya se quedó atrás. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás la carrera. ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Amigos! ¡Aa! ¡Aaay va la Tortuga, y allí pasó la Liebre! ¡Pobre Tortuguita! ¿Quién va atrás? ¡No, no, no va a ganar! Doña Viebre se durmió una jistita porque le sobraba el tiempo Y cuando despertó a Constanza no la vio, entonces mucho se rió Todavía no me he alcanzado a pesar de que ventaja yo le he dado Ahora corro y ya voy a ganar La tortuga Constanza es lenta pero ya está por llegar Esto como dice en la Biblia, con constancia ganarás la carrera Doña Viebre corre, 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 acelera hacia la meta Doña Viebre corre, corre, pero cuando llega se lleva una sorpresa La tortuga Constanza ya llegó, antes que ella y la meta ya cruzó La tortuga Constanza ya ganó Increíble, amigos y amigas, la tortuga Constanza es la ganadora La tortuga Constanza y ya así como dice la Biblia, con constancia ganarás Y ya así como dice la Biblia, con constancia la carrera ganarás Y esto es todo, amigos La vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, mueve la cabeza y también la cola Mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mú Y todos bailando Con la vaca Lola ¡Vámonos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mú ¡Jepa! ¡Órale! No vengo del mono, no, no, no Ni de la naranja, ja, ja, ja La cigüeña no me trajo ¡Oh, oh, oh, oh! Pues, ¿quién me hizo a mí? Fue mi Dios Fue mi Dios Fue mi Dios ¿Quién me hizo a mí? Te hizo a ti Me hizo a mí Fue mi Dios Fue mi Dios Fue mi Dios ¿Quién me hizo a mí? ¡Orale! No vengo del mono, no, no, no Ni de la coronja, ja, ja, ja La cigüeña no me trajo ¡Oh, oh, oh, oh! Pues, ¿quién me hizo a mí? Fue mi Dios No tengo corona de mamá Fue mi Dios Ni tengo chimpancé Mi papá Fue mi Dios ¿Quién me hizo a mí? Te hizo a ti Me hizo a mí Fue mi Dios Y todos los cien Y todos los cien Fue mi Dios Fueron creados Fue mi Dios 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 quien me hizo a mí Te hizo a ti Me hizo a mí A la escuelita donde estrellita A la escuelita con estrellita A la escuelita con estrellita A la escuelita con estrellita Todos los niños te vamos a escuchar Papá prende la radio que ya va a comenzar El programa que a los niños nos gusta escuchar Con cuentos y canciones que me hacen bailar Historias muy bonitas, papá prendelo ya A la escuelita con estrellita A la escuelita con estrellita A la escuelita con estrellita Todos los niños te vamos a escuchar Mamá, yo me quedo a levantar temprano Para escuchar a la escuelita con estrellita Y bonitos cuentos con un sobrero magico A la taja A la escuelita con estrellita A la escuelita, con estrellita A la escuelita, con estrellita Todos los niños te vamos a escuchar Arriba, 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 arriba ya Levántense los niños que vamos a jugar Los papis muy contentos, la radio prenderán Y todos muy felices, a la escuela partirán A la escuelita, con estrellita A la escuelita, con estrellita A la escuelita, con estrellita Todos los niños te vamos a escuchar Te quiero mucho, estrellita Porque está todo a oscuras ¿Qué hacen esos niños? ¿Y esa tarta? ¡Ah! Es un cumpleaños Cumplo uno, cumplo dos Cumplo tres, cumplo cuatro Hoy las gracias quiero dar Por cumplir un año más Cumplo cinco, cumplo seis Cumplo siete, cumplo ocho Hoy las gracias quiero dar Por cumplir un año más He podido celebrar una nueva primavera He podido celebrar una nueva primavera He podido celebrar una nueva primavera He podido celebrar una nueva navidad Y cuando sea mayor Y cuando sea mayor Y cuando sea mayor Seguiré dándote Con seré el gran creador de las santos Seré el gran creador de la vida y del amor Cumplo nueve, cumplo diez, cumplo once, cumplo doce Hoy las gracias quiero dar por cumplir un año más Cumplo trece, cumplo catorce, cumplo quince, dieciséis Hoy las gracias quiero dar por cumplir un año más He podido celebrar una nueva primavera He podido celebrar una nueva Navidad Y cuando sea mayor seguiré las doce gracias Con ser el gran creador de la vida y del amor Diecisiete, dieciocho, diecinueve, ¡muchos más! ¡Me mola! ¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar Y vamos a levantar las banderas de amor Y que todos las vean En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí Alzalas más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzalas más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Sigue la alegría Sigue la alegría Sonrían Pero sonrían Tú no te estás riendo Vamos, sonriamos Y levantemos la bandera de amor En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí Alzalas más arriba Alzalas más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzalas más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Vengan todos los niños Y marchemos en el ejército de Jesucristo Un, dos, un En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí Alzalas más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzalas más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Es que Cristo ya vive en mí Es que Cristo ya vive en mí En mi Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver ¿Qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que ahora yo jugando Ella por el PT Ya ves ¿Acaso te descuidaste? Dice Mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieros como se divierte Júlio anda conmigo Allá por el jardín Que bien Dime Jesús Tengo un conejito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús 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 Quiero contarte una cosa A ver ¿Qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo haya jugando Allá por el PT Ajá A ver Cuéntame más Ya ves Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice Mamá Que los conejos son tuyos Vieros como se divierte Júlio anda conmigo Allá por el jardín Dime jesucito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Si yo te lo presté Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Y te lo he mandado En Jesús yo soy la sal de la tierra, en Jesús yo soy la sal de la tierra, este sabor no se atrapa porque me lo da Jesús, este sabor no se atrapa porque me lo da Jesús. En Jesús yo tengo gozo en mi alma, este gozo no se atrapa porque me lo da Jesús, este gozo no se atrapa porque me lo da Jesús. En Jesús yo tengo gozo en mi alma, este gozo no se atrapa porque me lo da Jesús, este gozo no se atrapa porque me lo da Jesús. ¡Hey! Cristo, toda, toda mi vida, siempre seguiré en su camino, cantarle con alegría. Ahora que soy niña, mañana que sea joven y cuando sea grande también la alabaré. Cuando yo sea grande, quiero andar con Cristo, siempre seguir sus caminos. Cuando yo sea grande, también la alabaré. Ahora que soy niña, mañana que sea grande, y cuando sea grande también la alabaré. Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Con mi lengua puedo probar la rica comida que hace mi mamá. Mmm, qué rico sabe esto mami, te sacraste un diez. Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Con mi nariz puedo estornudar, y lo importante que es respirar. Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tienes tú. Con mi nariz puedo escuchar, la voz de mi maestra cantando en el salón. Maestra, qué bonita canción, cántela otra vez. Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo. Cinco sentidos ¡Ay no me pegue! Vos no me pegue. Bueno basta, pero vos decís cosas malas siempre. ¿Qué pasa chicos? No nada, lo que pasa es que ella mira dibujitos que no hacen bien. Y ella escucha música que dice cosas feas. Sí, y siempre ella le quiere pegar a todos. Pero vos decís malas palabras. Bueno chicos, no se temen más y escuchen esta canción. Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven. ¿Todo lo que ven? Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven. Uy qué difícil. Que hay un dios de amor que mirando está. Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven. Lo que oye, de los chistes. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos lo que ven. Cuida tu ojos, cuida tus ojos lo que ven. Que hay un dios de amor que mirando está. Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven. Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice Bueno chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo Sí, pedir perdón, ¿no? Sí, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes Y perdóname por haberte pegado, no lo voy a hacer más Bien, y perdóname por haberte dicho todas las cosas malas No voy a escuchar más esa música fea y tampoco voy a decir malas palabras Mi papá, ¿puedo cantar con vos? Déjame, sí, 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 sí Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus pies, cuida tus pies, cuida tus pies, cuida tus pies, ¿dónde andan? Cuida tus ojos, oídos, 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 Cuida tus ojos oídos, bocas, manos, pies Cuida tus ojos oídos, manos, manos, pies Ahora entiendo, tengo que tener cuidado con los ojos Y con la boca Y con los oídos Y también con las manos Y también con los pies Sí, pero los pies, ¿de qué? Y con los pies tienen que tener cuidado a dónde van ustedes, chicos ¡Ah! La Baca Lola Mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la Baca Lola A la izquierda baila la Baca Lola A la derecha baila la Baca Lola A la izquierda baila la Baca Lola La Baca Lola, la Baca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Baca Lola, la Baca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mú Y todos bailando Y todos bailando Con la Baca Lola ¡Vámonos! La Baca Lola, la Baca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mú Y hace mú Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-a-migos Quiero invitarlos a la gran carrera entre la Tortuga Constanza y Doña Liebre ¿Quién ganará? La Tortuga Constanza es lenta Pero muy firme va Hace como dice la Biblia Con constancia ganarás Amigos, amigos La Tortuga Constanza no podrá ganarle ¡Pobre Tortugina! Esta es una carrera imposible ¡Imposible! Doña Liebre desafió a sus amigos a una carrera en el bosque Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz Constanza la Tortuga aceptó Que injusto, dijo Doña Liebre Ganaré fácilmente Pero igual la carrera comenzó Y la Tortuga Constanza es lenta Y ella se quedó atrás Hace como dice la Biblia Con constancia ganarás la carrera Amigos, ahí va la Tortuga Y allí pasó la Liebre Pobre Tortuguita Que no atrás No, no, no va a ganar Doña Liebre se durmió Una jistita Porque le sobraba el tiempo Y cuando despertó A constancia no la vio Entonces mucho se rió ¡Ho, ho! Todavía no me ha alcanzado A pesar de qué ventaja yo le he dado Ahora corro y ya voy a ganar La Tortuga Constanza es lenta Pero ya está por llegar Eso como dice la Biblia Con constancia ganarás la carrera Doña Liebre corre, 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 corre Acelera hacia la meta Doña Liebre corre, corre, corre Pero cuando llega Se lleva una sorpresa La Tortuga Constanza ya llegó Antes que ella y la meta ya cruzó La Tortuga Constanza ya ganó ¡Increíble! Amigos y amigas La Tortuga Constanza es la ganadora La Tortuga Constanza hizo así Como dice la Biblia Con constancia la carrera ganará ¿Y eso es todo amigos? ¡Buenos días a todos los niños del mundo! Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder 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 Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder Vamos al kinder, vamos al kinder Vamos al kinder, vamos al kinder Es el libro de mi Dios La B-I-B-L-I-A En ella solo confío yo En la B-I-B-L-I-A Víper, Víper, ¿puedo cantarlo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios La B-I-B-L-I-A En ella solo confío yo En la B-I-B-L-I-A Mira que aquí cambia, ¿eh? Ah, bueno Le tu vida y llora cada día Y llora cada día Y llora cada día Le tu vida y llora cada día Y crecerá Le tu vida y llora cada día Y llora cada día Y llora cada día Le la vida y llora cada día Y crecerá Y crecerá Y crecerá Y crecerá Le la vida y llora cada día Y crecerá ¿Ahora yo puedo cantar también? Claro que sí, Patito, dale ¡Bueno! La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios La B-I-B-L-I-A En ella solo confío yo En la B-I-B-L-I-A B-I-B-L-I-A B-I-B-I-B-L-I-A Le tu vida y llora cada día Y llora cada día Llora cada día Le tu vida y llora cada día Y crecerá Y crecerá Y crecerá Me la diga y llora cada día y crecerá ¡Graciosas! ¡Sí! A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Qué ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, qué rica es, bien rebanadita, me como diez Somos la banda del ganador, llegó la hinchada Vengan todos, comienza la fiesta, cantando con bife y con el corazón Olé, 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 Jesús, Jesús Somos la banda del ganador, llegó la hinchada Vengan todos, comienza la fiesta, cantando con bife y con el corazón Listo, listo de mi vida, con toda alegría en mi corazón Sabes todo lo que siento, yo te llevo adentro De mi corazón ¡Vamos adelante, 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 adelante! Listo, listo de mi vida, con toda alegría en mi corazón Sabes, arriba, chichada Todo lo que siento, yo te llevo adentro De mi corazón, de mi corazón Olé, 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 Jesús, Jesús Olé, 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 Jesús, Jesús Una ranita saltaba por el agua Saltaba, 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 saltaba Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, 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 ranita Salta, salta, ranita Salta, salta, ranita Salta, 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 no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Para saltar Salta, salta, ranita Salta, salta, ranita Salta, salta, ranita No dejes de saltar Salta, salta, ranita Salta, salta, ranita Salta, salta, ranita No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Viper, viper, contanos la historia de Noé. ¿De Noé o Sié? ¡No, Lucas, Noé! Un hombre muy famoso de la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía ochenta pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal. Y a los animales dos en dos los hizo entrar. ¡Todos los animales! ¡Y el perro habrá entrado! ¡Y el patito Juan con su mamá! ¡Claro! ¡Y la hormiguita Kipi con su papá! ¡Porque no hay algo! Doña se entró en traje a rayas con placer. Nació el caballo, la serpiente Cacabel. El ratón, el cuerpo espín, el monito orangután. La jirafa, el burro, la paloma y el torzal. E-O-E, 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 en el arca de Noé. E-O-E, 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 en el arca de Noé. ¿Qué es un arca? ¿Qué es un arca? Es como un barco grandote. ¡Muy grandote! ¿Como el Titanic? Más o menos. ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra. ¡Ay, no, mamita! Yo te voy a avisar a mi papá que me haga un arca. ¡No, no, no hace falta! Porque Dios prometió que esto nunca más sucedería. ¡Por eso sale el arcoiris! ¡Ah! Cerca de cuarenta días fue el chaparrón. Aquí en un monte el arca inmensa se posó. Ya salió el señor Noé y un altar edificó. Y con gozo inmenso al señor Ayadoro. Ya salió el señor Noé y un altar edificó. Y con gozo inmenso al señor Ayadoro. ¡Ee o e! ¡Ee o e! ¡Ee o e! ¡Ee o e! ¡Ee y a jare no e! ¡Ee o e! Y vamos a bailar con los pollitos. Los pollitos salen de corral porque quieren jugar. El poyote ya se fue... ¿No se lo podrá comer? Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad. Bailan los pollitos, tío, 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 bailan los pollitos, tío, 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 bailan los pollitos, tío, 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 de felicidad Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos salen del corral, porque quieren jugar, el coyote ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos, tío, 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 de felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Bailan los pollitos, bia, bia, bia Bailan los pollitos, bia, bia, bia Bailan los pollitos, bia, bia, bia De felicidad Bailan los pollitos, bia, bia, bia Bailan los pollitos, bia, bia, bia Bailan los pollitos, bia, bia, bia De felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre muy famoso de la historia fue Noé Hizo un arca inmensa que medía ochenta pies La pintó con alquitrán y le puso un ventanal Y a los animales dos en dos los hizo entrar ¡Todos los animales! ¡Y el perro habrá entrado! ¡Y el patito Juan con su mamá! ¡Claro! ¡Y la hormiguita Kiki con su papá! ¡Porquina y a dos! ¡Ah! ¡Y a dos! Doña se reentró en traje a rayas con placer Nació el caballo, la serpiente Cacabel El ratón, el puerco espín, el monito orangután La jirafa, el burro, la paloma y el torzal ¡Eh o eh! ¡Eh o eh! ¡Eh o eh! ¡En el gajarero! ¡Eh! ¡Eh o eh! ¡Eh o eh! ¡Eh o eh! ¡Eh o eh! ¡En el arca de Noel! ¿Qué es un arca? ¿Qué es un arca? Es como un barco grandote ¡Muy grandote! ¿Como el Titanic? ¡Más o menos! ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra ¡Ah! ¡Ay no mamita! ¡Yo te voy a avisar a mi papá que me haga un arca! No, no, no hace falta porque Dios prometió que esto nunca más sucedería ¡Por eso sale el arco iris! ¡Ah! Cerca de cuarenta días fue el chaparrón ¡A que en un monte el arca que en un monte el arca inmensa se posó! Ya salió el señor Noé ¡Y un altar edificó y un altar edificó y con gozo inmenso al señor allí adoró! Ya salió el señor Noé y un altar edificó y con gozo inmenso al señor allí adoró Noé y un altar edificó y con gozo inmenso al señor noé Blalala ok Blalala ok Blalala ok Blalala ok Blalala j't I don't know Blalala elaa Blalala lao Blalala lao Blalala laa Bli b A menos no G nadie coche de la canción , Por siempre, su diente es todo poder, cantaré al Señor Por siempre, su diente es todo poder El Chúa Lama, quien nos perseguía, jinete y caballo El Chúa Lama, el Chúa Lama, quien nos perseguía, jinete y caballo El Chúa Lama, el Chúa Lama, los carros del Faraón ¡Slipper! ¿Qué es un jinete? Es una persona que va a vida de un caballo ¿Y un faraón? Un faraón es como un rey o un serenente Na, 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 na Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Me halló a la mar, los carros del Faraón La, 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 la Na, 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 na Spiderman, y puedo ver a través de las paredes. Y yo, y yo soy Spiderman, el hombre araña, y te atraparé con mi telaraña. Piper, Piper, hay, hay héroes, ¿en la Biblia? Claro que sí, y estos son de verdad. Escuchen, Sansón era un gigante, así, 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 tenía unos brazotes, así, 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 Y cuando siliceos vinieron a atacar, pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. Y pum, 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 pam, 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 Sansón los derrotó. ¿Qué tenían estos héroes? ¡Superpoderes! Tenían ojos biónicos. ¿Tela de araña especial? No, chicos, tenían fe en Dios. Y era un profeta, así, 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 que lograba tres veces, así, 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 Y cuando los leones lo quisieron comer, pum, 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 y pam, 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 a Daniel Dios lo protegió. Y pum, 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 y pam, 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 a Daniel nada le pasó. ¿Cuál poder usó Daniel para que los leones no lo coman? El poder de la oración, Floki. ¡Ah, él hablaba con Dios! ¡Claro! Dice ser un patriarca, así, 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 guiaba a mucha gente, así, 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 Y cuando el Marroco no pudieron cruzar, pum, 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 y pam, 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 el Marroco se abrió. Y pum, 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 y pam, 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 el Marroco se abrió. ¿Qué es un patriarca, sabés, Luca? No, no sé qué, es un héroe como Moisés, que guió al pueblo en el desierto. Sansón era un gigante, así, 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 tenía unos brazotes, así, 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 Y cuando los filisteos vinieron a atacar, y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. Y pum, 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 pam, pam, Sansón los derrotó. Y pum, 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 pam, pam, Sansón los derrotó. Y pum, 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 Sansón los derrotó. ¡Uy! Ahora yo voy a ser como Sansón. Y yo como el superhéroe de Daniel. ¡Sí! Y ahora yo voy a orar y voy a ser superfloppy. ¡Soldado Bigberg! ¡Presenta a mi capitán! ¿Usted anda a caballo? No, mi capitán. ¿Anda en avión? No, mi capitán. ¿Está en la infantería? No, mi capitán. Entonces, ¿de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro Evangelio. Pa, 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 pa. Aunque no soy de la infantería, caballería, anfitzería, aunque nadie no ande volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús ¡Soldado Bífer! ¡Sí, mi capitán! ¡Cómo hace la artillería! Como soldaditos, siervos del Señor Vamos en detención de nuestro Evangelio ¡Cómo hace la aviación! ¡Muy bien! ¡Soldado Bífer! Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque no soy de la infantería Como hace la caballería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy ¡Y ahora sí! Vamos a cantar el feliz cumpleaños Cuando terminemos Tienes que soplar la velita ¡Vamos todos juntos! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla amiguitos! ¡Que los cumpla feliz! ¡Piu! ¡Piu!